Jóvenes ebrios australianos atacan verbalmente a guardia de color y luego publican el video en YouTube. La policía presentó cargos contra dos jóvenes australianos por racismo luego de publicar el ataque verbal en YouTube. El video muestra que Caden Bomsar, de 17 años de edad, descarga su ira contra un guardia de seguridad negro simplemente porque le pidió que bajara sus pies de la silla del tren. Bomsar responde con unos 5 minutos de insultos racistas contra el trabajador del tren, mientras que su amigo, que se limitaba a reírse, grabó todo el incidente. Cerca del final del video, los pasajeros tuvieron suficiente y decidieron que los jóvenes ebrios debían salir del tren. El video del ataque se volvió rápidamente viral. ¿Y cuál fue la primera reacción de Bomsar? Usar Facebook para decirle a la gente que no era para tanto, y terminó agregando esta perla, estoy orgulloso de ser blanco. Luego, le echó la culpa al alcohol, pero no creemos que sea una excusa válida para el racismo.